Revelando como más habilidades en estos detalles y capacidad de manejar de una forma sola todo este tipo de temas, yo cada vez me involucraba menos y claro, trabajando mucho en los desarrollos del atleta. Al final, claro que me gustaría compartir más datos, pero un vídeo tiene que ser curto, y al final lo que ha ocurrido un año después, hace 2007, es que este atleta, este deportista, ha revelado un conjunto de habilidades psicológicas que han subido, el amarillo, el segundo año después, y el azul, este azul oscuro, aquel que era aquí, aquel que era el valor anterior, el otro es la media población. Entonces la idea de que, intentar dar muchos detalles, la idea de que ha subido un poco la su percepción de habilidades psicológicas, y además ha subido los rendimientos, porque al final este señor ha estado este año a competir en lo World Championship Tour, porque ha entrado el año pasado, y además este año ha hecho un labor muy duro, estamos todavía en ello, y que tiene a ver con competir como al mismo tiempo en una primera y en una segunda división, pero en caso de bajar en este mismo año, puede subir, que es un poco lo que está casi, casi a ocurrir en este momento, porque ya está garantizado para 2009, la presencia nuevamente en este Championship Tour, pero no se sabe si por qué sube de aquí, o si no va a bajar lo otro. A ver cómo estamos. Para allá, ya estamos en 2009. Pero lo que sí gustaría como nota final, es que estamos hablando de una situación, y por qué estas rutinas extradeportivas son tan importantes, porque estamos hablando de una competición, por ejemplo, en 2008, donde ha hecho 28 viajes intercontinentales, de las cuales, a ver, 14 idas y vueltas, y además un conjunto grande de viajes en la Europa. En 11 meses ha estado, va a estar hasta diciembre, nueve meses fuera de su cama. De ahí el tema de esta conferencia, que ya he llamado Bed on Tour, porque al determinado momento habíamos mirado que lo que le faltaba era llevar la cama consigo en la Tour. Y aquí me quedo con el tema, diciendo a vosotros que un conjunto de ideas, se podría hablar de conclusiones, pero lo que me gusta más, que ya he hablado antes en otras conferencias, es que este es un deporte que, además de todo lo que sabemos, tiene un contacto muy grande con la naturaleza, y esto para mí me parece muy interesante. Además, un otro conjunto de temas que ahora no tenemos tiempo, pero, nominadamente, la idea de que tenemos una gran abertura por parte de los atletas para trabajar con nosotros, también, también, no siempre sucede en otros deportes, mediadamente colectivos. Y entonces, lo que les voy a decir es que es un deporte al cual deberíamos prestar un poco más de atención. En España y en Portugal, tenemos excelentes condiciones para la plática, mediadamente vosotros, lo norte y las Islas Canarias, y en Portugal mucho. Y quizá, como este deporte, existen otros deportes alternativos, donde se puede trabajar y hacer mucho por los deportistas, y además, surgiendo como un espacio para intervención en lo psico. Muchas gracias, y un saludo muy especial para el compañero Ricardo, que está por detrás de la cámara, sin este no podría enviarlo de esta con participación, de mi parte. Gracias. Gracias.